Tómalas Venga, 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 venga Tómalas, tómenlas Claro, gente, claro ¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos en League of Legends Y hoy vamos a ir con Ilaoi, gente Estamos en el parche 10.20 Ya sé que no he subido video, gente Pero pues vamos a probar el pequeño buff que le metieron a Ilaoi, gente También vamos a probar Si me da, este, chance A probar los cambios que le hicieron a Urgot Y a Sion en la jungla Que no son precisamente junglas Pero podemos calar a ver qué tal les va, gente Y, este, ya sé Ya vamos a pasar casi al siguiente parche, pero Igual, no afecta nada, este Aventarnos los buenos cambiositos que les hicieron a los personajes Así que, a ver qué tal, gente A ver qué tal Y, pues, bien Vamos ahorita con Ilaoi A ver qué tal nos va, gente A ver qué tal nos va Mientras tanto Que el buff que le hicieron a Ilaoi Es que en niveles más altos Los tentáculos salgan más rápido, gente Así que Veremos qué tan útil es O tan inútil es Quítalos No me importa Yo quiero, yo quiero subir de nivel Bien Ya tenemos la acujante Podemos intentar hacer algo NAR va a jugar bastante Defensivo, gente Bastante Vamos a ver si lo provocamos a que venga Ya vamos Uy, uy, uy Casi nos baitea Toma la pa A ver si lo veitíamos a que se meta Con nosotros a Con el NAR gigante Sí se va a meter, sí se va a meter Bien Bien, 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 bien Se lo ha reventado Ah, no se lo alcanzamos a reventar, gente No se lo alcanzamos a reventar Lástima 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 ¿Qué tal? Va a ser difícil darle a NAR Porque NAR se mueve mucho Pero Nada que no se pueda Nada que no podamos resolver Bien Le pegamos duro Y eso que no tenemos nada subido Bueno Porque es NAR Vamos a ver, gente Se lo trago de todas formas Vamos a poner Un tentáculo por aquí, gente Tomala Nada mal, gente ¡Bien! ¡Winions, gente! ¡Los Winions! Me quedé ahí No me has callado, Dios Ay, que la verdad Estaba tenso la pelea, gente Estaba bastante tenso la pelea Me dio miedo Yo pensé que me iba a matar, la verdad ¿Para qué les digo que no? Si, sí, gente Vamos a hacer esto de primeras Porque sí Porque somos bonitos, gente ¡NACHENAR! No sé qué tan bien o mal Lo hicimos ahí, gente Pero Buena, gente ¿Sacamos una ventaja ahí? ¡Oh! Bueno Bueno, bueno, bueno No era necesario el TP Pero El NAR El NAR llegó ahí Así que Nada mal, gente Nada mal ¡JONEN! ¡JONEN mata a JONEN! ¡Bien! ¡Bien! Nada mal Nada mal Queda llegando NAR Botas Si, no, no, no Papacito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me baja mucho, eh! ¡Tómala! ¡No, buena, NAR! ¡Buena, buena, buena! El NAR Es que no está Está subestimando nuestro daño Bien, feo, gente En este momento Tenemos muchísimo daño Se me fue Bien, bien Déjate Nada mal, nada mal Vamos a tomarle la poti Vamos a romperle la placa Y nos vamos Nuestro JONEN tiene laga Vamos a ver qué tal, gente Esto será rápido ¡Oh, demonios! ¡Sáquese! Ven, ven, ven Muerto ¡Bien! Buena, Liz Buena, buena, buena La Liz me lo encerró Bien bonito ahí Qué bonita, gente Qué bonita Qué bonito que las cosas Están bien Qué bonito Cuando tenemos finales Felices A ver si vamos A subirnos la Q ¡Uy! Qué daño que vamos A tener en la Q, gente El daño que vamos A tener, gente ¡Uy! No, 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 no Pobrecitos No quiero ni siquiera Pensar cómo están ahorita Vámonos Bien, gente Y eso Que el buffo De la OI Se va a notar Más adelante, eh No ahorita Vamos a ver, gente Vamos a ver, gente Muerto 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 Me sobreextendí muchísimo Me sobreextendí muchísimo Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos ¿Por qué no me recomiendan? Aquí están las botas ¿Por cómo están? No Ni pensamos, gente Las botas están bien Vamos a hacernos así Nada mal, nada mal Gente, nada mal Lástima que nos mataron ahí, eh Yo también me Me chacalé en En quería hacer un poquito más De lo que podía Pero, eh Es que el NAR Se está vendiendo bien, feíto Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver, gente NAR es nivel 6 Yo soy nivel 8 Uy, 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 uy Se llevó dos Se acabó el Lick, creo, eh Sí, se llevó dos Se acabó el Lick Va a estar fuerte, gente Vamos a ponerlos así Vamos a acomodar así Se cura mucho RUNAR con esa runa, eh No, Lick No te vayas Nos caes bien Necesitamos el enfriamiento Ya, gente Porque Nos hace falta para Nos hace falta para Puschar más Vamos a ver, gente De mientras Ahorita tenemos Muchísimo daño, gente Muchísimo Lo que no tenemos Es aguante, ahorita Tómala Venga Venga Podemos subir La Vamos a ver Que antes Si la podemos Ahí Ah, y le dimos Bien, bien, bien No sé qué pasó Ahí por él Nada Le llegaron tentáculos Por todos lados Pero Nada mal Tómala, papá No, mala Mala, hermano Mala No sabe ni por dónde Le está llegando Pero a ver Que llegan más Que antes Que me van Bien, ahí abajo Mal El D está Les está intentando Carrilear, eh Bien, bien, bien A ver si nos podemos Llevar la torre, gente Tómala Oh, daño Que metemos, gente Bien, bien Bien, bien Vamos, vamos Vamos Quick What? Pobrecito Lo mataron Los tentáculos Vamos a pushar Esta línea, gente Igual si viene el Lee Creo que lo alcanzamos A matar Oh, su daño Que tenemos ahorita, gente Además, creo que tiramos La torre, eh Tiramos la torre Bien, bien, bien Bien, bien Nada, nada Nada que hacer Por el Lee Nada que hacer Vámonos, gente Oh, demonios Se va a armar el bardo Se va a armar el bardo Se va a armar el bardo Necesitamos un war Necesito un war Nos hicimos ahorita La danza de la muerte Primera Uy, 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 uy No tengo TP para llegar No tengo TP para llegar Dos, uno Fue Bien, gente Vamos a presionar Vamos a presionar aquí Lo más que podamos Para Para Que tenga que venir Lee tiene que venir aquí Tengo que despejar El camino para el dragón Va, lanar Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tómala Venga, ven, ven, ven Tómala Tómenla Claro, gente Claro Todavía tengo más Bien, bien, bien Ya llevo mis minios Que no nos salió A derriesgar tanto, gente Excelente, gente Excelente Ah, ya dije Va a venir Va a venir contado Pero no Nah, gente Estamos ya Arr ¿Qué? ¿Qué digo? Compra Corta curación Snar Norma dura Qué reverendo No ¿Qué? ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? Le está guiando Al NAR tan feo Que mi propio equipo Le está diciendo Qué comprar No, 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 no Qué feo, gente Qué feo Pues ¿Y la A? ¿Qué puedo decir ahorita? Este El buffo no se nota tanto Más Se nota más Si lo sabes jugar Pero realmente El buffo viene Ya para niveles Muy altos Que se generan Mucho más tentáculos Uy, 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 uy No puedo llegar Mientras Bien, bien, bien Mientras Creo que se escapa Creo que se escapa O ha derribado Una torreta Guarde, el cucún al No sé si el cucún Va a ayudar ahí Pero Vamos a ver Gente Bien Pobrecito Y van a tener problemas Con los tentáculos Vamos a ver Tómala Vamos a ver Ahorita tengo tentáculos Para aventar Para arriba Oh Qué Según yo le había dado Pero bueno Qué No Se rindieron No Gente No Pues bueno Gente Qué les voy a decir Pues ya ni modo Ahorita Que quede así Igual Como les digo El buffo ahí La hoy No se nota tanto Pero Si se juega De la manera correcta Pues Vamos a darle honor A No sé La verdad Quién estaba Elise Se fue a FK Un rato Yone Yone Vamos a darle Yone Nada mal Este Me dieron ¿Qué? Ah No puse Maestría 7 Creo que No tenía la otra Maestría 7 Ah nada No creo que nada Tenía Pues Arrollada Gente Qué vamos a poder ver Aquí en el daño Arrollada También Gente Qué vamos a poder ver En las runes Sacamos Los 5 stacks De De concentración Profunda Que después va a cambiar Pero ahorita Ahorita Sigues viniendo Bastante bien Las stacks Estas Leyenda de la ciudad Última batalla También le sacamos Bastante provecho Para los ¿Qué? 16 minutos Que hicimos Gente Sabor a sangre Y cazoruras La sacamos Bastante provecho Es que son las runas Estándar de la hoy Si acaso Esta es debatible A mí me gusta esta Porque con esta Nunca se atacaba el maná Para estar pelea Y pelea Y pelea Pero a lo mejor Con la otra Vendría un poquito Mejor Pero A mí A mí Me gusta Concentrar Profunda Y pues Oye No me dieron Jugador honorable Qué feo Gente Qué feo Que no me dieron Jugador honorable Pero bueno Gente Pues Hasta aquí Lo vamos a llegar Gente Lástima Ya sé Que es una partida Cortita Pero Una partida Bastante entretenida Con muchas muertes Gente Y les digo Pues si la hoy Es esto Y la hoy es esto Es súper poderosa Bien jugada Si te va bien A plazas Arrollas El equipo rival Y más con el buffo Vas a estar caster Y caster Y caster Más en late Lástima que no lo pudimos ver aquí Pero Igual El buffo No se trata En hacer algún cambio Trascendentarla Y la hoy Al principio del juego Sino Ya después Con el mismo daño Que ya tienes Aplicar más tentáculos Más jalar almas Más todo eso Así que Básicamente aquí Vimos todo gente Y bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si les gusta mi contenido Y pues Nos vemos en el siguiente video Que va a ser de Sion O de Urgot Cualquiera de los que pueda grabar Adiós Un saludo Bye